...ha sido un grande como lanzador de este equipo. Jugando para doble matanza el cuadro, bueno para dos, el segundo paso al show, la primera, se acabó el partido amigos, victoria, victoria para los gigantes del Cibao, que conquistan su primer campeonato nacional del béisbol profesional de la República Dominicana, los gigantes del Cibao, campeones nacionales, se ha tirado el público al terreno de juego del Julián Javier, una gloria Julián, donde quiera que estés, dedicado a este torneo, en tu nombre, a tu trayectoria, los gigantes del Cibao, campeones nacionales, que maravilla estar aquí en este momento, junto a Junior Matrillé de esta zona, luchador en el periodismo deportivo, una gran oportunidad, que me da la vida nuevamente este béisbol, que a tanto le debemos nuestra familia, todos nosotros, así que Junior, no voy a agregar mucho, simplemente agradecer a la familia Risset, a la gran familia de los franco macorizanos, al pueblo, al pueblo cibaeño, al pueblo nordestano, la oportunidad que me han dado de vivir estas emociones, y nunca tendré con qué pagar este momento maravilloso para nosotros, este primer campeonato, de los gigantes del Cibao, con toda la gallardía, todo el entusiasmo, y sobre todo, con todo el corazón que lo han logrado, así que, Matrillé, felicidades a todos, y te entrego formalmente estos micrófonos, con el gran triunfo logrado por el equipo, de la región del Cibao, de todo el Cibao, de la ciudad del Jaya, pero recuerden siempre, usted ve, el Cibao es gigante, buenas noches para todos. Ricky, muchas gracias. ...de organizar todo el montaje de entrega de trofeos, casi. Abanica y esponchado, puesto auto en primera, se acabó el juego, amigos, los gigantes del Cibao se coronan campeones de la pelota nuestra. Por segunda vez en su historia, los gigantes se coronan campeones del béisbol profesional dominicano, y ahí están celebrando en grande, en el estadio Petelo Vargas, su coronación, y su merecido triunfo en esta serie final, en la cual ganaron los últimos cuatro partidos en forma seguida, borrando así un déficit de 0-1 en su contra, y vencer a un equipo que llegó a esta serie final con ocho victorias en forma consecutiva, las últimas siete del round robin, el primer juego de esta serie final, un gran triunfo, sin duda alguna, de un gran equipo de béisbol. En nombre de las estrellas orientales, la cadena verde, la cadena de las estrellas, felicita a los gigantes del Cibao, los nuevos campeones nacionales. ¡Oh, mi Dios! Los gigantes ganaron en la gran final de la pelota nuestra. Y así termina la temporada número 68 en la historia de la Liga Dominicana de Béisbol, dedicado a Karila Chemalcú y Memorian, con una final donde dos equipos, sin dudas, sin dudas, los dos mejores equipos de todo el torneo, con un gran trabajo para darlo todo en la final, y la victoria se queda en la región del Cibao. Para los gigantes, su segundo título, las dos finales que han ganado, han sido frente a las estrellas después del título en el 2015, y hablar de ese trabajo gerencial, estuvimos hablando durante el partido de Jesús Mejía y su cuerpo de trabajo, pero hay que hablar del dirigente de los gigantes, Luis Urrueta, que llegó a la final con el Licei en su primera temporada en esta pelota, luego regresó con el mismo equipo del Licei, después de ser gerente general del equipo, llega a ser dirigente, viene enfrente a los toros, al año siguiente vuelve a la final contra las Águilas, y este año, en su cuarta serie final, se corona campeón el dirigente colombiano Luis Urrueta, que llegó a ser conocido en nuestro béisbol por esa gran actuación dirigiendo a Colombia en el Clásico Mundial del 2017, Luis Urrueta. Así que ahí está la celebración de los gigantes, el equipo que, como decíamos, se fue conformando desde el año pasado, llega Jesús Mejía al frente del equipo, organiza su cuerpo de operaciones de béisbol, y empezó contrataciones como la de Wilín Rosario en cambio, con las Águilas Ibaeñas, Juan Francisco en cambio, con los Tigres del Licei, y él decía, verá, agrupando un equipo en un perfil. ¡Gracias!